¿Qué significa soñar con perder teléfono móvil o celular? Soñar con la pérdida de tu teléfono móvil o celular, significa retrasos en la realización de sus proyectos, por faltarle gestiones por hacer, sus familiares y amigos le reprocharán por cosas que ha hecho mal. También puede significar que se esforzará por algo que no merece la pena. Perder el celular es señal para que limpies y reorganices tu vida. Puede significar la pérdida de oportunidades, relaciones pasadas o aspectos olvidados de sí mismo. Sus asociaciones personales, a la que se pierde, le dará una idea sobre el significado emocional y la interpretación de su sueño. Si usted no puede encontrar su teléfono celular o perdido, entonces significa la necesidad de comunicarse más con los que te rodean. Cuando se sueña que el celular fue olvidado entre las prendas de una persona conocida, quiere decir que la comunicación con esa persona se encuentra, olvidada, es decir que ya no es tan confiable como antes. Soñar con un teléfono perdido, indica su miedo a estar incomunicado o angustia por no poder ser una persona más social. Los teléfonos móviles en los sueños, muestran tu apatía y falta de interés, siendo esta última la constante para que la comunicación falle. Gracias. 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 Gracias.